Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Raúl Alejo. ¿Cómo han estado? Cuéntenme abajo en los comentarios. El video de hoy nació después de que para ver Endgame, linda película. Me repetí obviamente todas las películas del universo cinemático de Marvel y me di cuenta que tienen unas secuencias de peleas muy buenas. Muy, muy buenas. Así que el día de hoy les traigo mi top 10 de las mejores peleas de el MCU. Este video no va a contener nada de Avengers Endgame porque esa película se merece un video propio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 i'm not gonna stop you know i can ¡Suscríbete! 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 ¡Magic! ¡More magic! ¡Magic with a kick! ¡Magic with a... ¡Insect! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!